¡Adiós! ¡Qué rapidez! Es el primer gole al comenzar el partido de forma memorable, anotando en los primeros 5 minutos. Aquí tenemos un jugador con muchísima confianza en sí mismo. Algunos podrán pensar que pudo haber hecho cualquier otra cosa, acercarse más a gol. Pero si tienes la confianza y lo haces bien, ahí está el resultado. ¡Adiós! ¡Se la lleva! El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al tiro de esquina. Y le pegó alto. ¡Impresionante cabezazo! Esa pelota salió muy, muy desviada. ¡Llorente! ¡Y el gol! Va a intentarlo de nuevo. ¡La levantó bastante! ¡Dispara! ¡Y la retiene el guardameta! ¡Antonio Barragán!